Música El inicio de la curadoría, luego de haber estudiado arquitectura y luego de haber estado en los setentas participando, aunque no fuera como organizador de las bienales que se hicieron en Medellín, las bienales de arte latinoamericanos. Soy arquitecto y en mi oficina, como era escaso el trabajo, puse una galería de arte. Y ahí nacieron varias instituciones, entre ellas una revista de arte y el Museo de Arte Mujer de Medellín, que se fundó en mi oficina. Y al tiempo, ya un poco después, empecé a ser curador de Suramericana de Seguros. Suramericana no tenía colección y empezó a hacer un proyecto que funcionaba socialmente era su interés como hacer un paso entre la gente y su negocio. Su negocio es vender los seguros, pero hay un telón de fondo, un telón intermedio, y es la obra de arte, fenómeno como de responsabilidad social realmente. Se entra a Suramericana al saber del arte, eso ha sido una especie de lema. Lo que ha hecho que se tenga una de las colecciones, dijéramos, más afortunadas, más grandes en el arte colombiano, en empresas privadas. Como ley nacional de patrimonio, no podíamos sacar obras de antes de 1920. Entonces, esto nos cortó, de cierta manera, contar una historia más larga, más bien contada. Entonces, un poco, empezamos alrededor de 1930, donde hay el gran artista colombiano, dijéramos, moderno, que se llama Andrés de Santa María, y alrededor de él empezamos a ver una evolución del paisaje, una evolución de temas clásicos. Yo he dicho siempre que la colección es conservadora, pero la colección tiene un ánimo didáctico, funciona como con un espíritu de comunicación con la gente. Entonces, eso del siglo XIX va a ser mejor contarlo cuando tengamos un catálogo total de la colección, pero no en este caso. En este caso se vislumbra que tenemos una buena colección y que lo pueden ver la gente ya de otra manera en la exhibición. Tenemos un recorrido del 30 hacia ahora. Es, como les dije, una colección que anda en proceso de actualizarse. Entonces, no es la colección de avanzada del arte colombiano. Es una colección para aprender sobre arte colombiano, en el cual se insinúa que hubo un pasado muy brillante y que hay, que eso se va a insinuar un futuro y una actualidad muy especial. Tenemos obras de Débora Rango y de Beatriz González. Tenemos obras de Guillermo Wiedemann, que es un alemán que vivió en el país y que logró llegar a unos puntos en su obra bastante importantes y José Antonio Suárez. Creo que es el artista, dijéramos, con la propuesta más joven en toda la colección, que ahora va para la Bienal de Venecia. Pasando también por unos hitos, que puede, que el hito siempre también dice de momentos. Entonces, tenemos una obra de Botero en un momento esplendoroso de Botero, que es 1963. Tenemos Obregones, tenemos Manuel Hernández, tenemos los que dije de Beatriz González, tenemos Santiago Cárdenas. Yo creo que es una ocasión muy especial de que, como que la historia de un país, de qué manera es vista por una colección particular.